5 Sonic Feo.exe captados en cámara Sin lugar a duda, la nueva entrega de Disney, la película Chip y Dal, al rescate, se ha convertido en todo un éxito, a pesar del poco tiempo de ser estrenada, y en gran parte esto se debe, al regreso de un personaje que al principio fue rechazado por todos, pero todos los fanáticos de la franquicia del erizo azul, sí, estamos hablando del Sonic Feo, pues si no lo sabías, Sonic el Feo viene del diseño que iba a ser usado en la primera película del erizo azul, en el año 2019, pero su imagen y aspecto disgustó mucho a su fandom, quienes al ver el primer tráiler de la saga, lo rechazaron al instante. Pero luego de dos largos años, este personaje ha cobrado redención, y aunque solo está en pantalla 8 minutos en toda la película, fue tiempo suficiente para que se convierta en un personaje querido por todos, gracias a su increíble personalidad. Es por eso que hoy veremos 5 Sonic Feo.exe captados y vistos en la vida real. Número 5. Un grupo de jóvenes blogueros, que se dedican a realizar vídeos de exploración urbana, en su canal de YouTube junto a su dron, decidieron ingresar a las instalaciones de un antiguo edificio, que ya llevaba mucho tiempo abandonado, y documentar en qué estado real se encontraba. Todo estaba marchando bien, además de que los jóvenes estaban muy organizados, pues dos de ellos ingresaron al lugar, mientras que uno desde afuera monitoreaba todo con su dron, cuando de pronto la cámara de este logra captar una extraña criatura de aspecto muy singular, el joven muy asustado decide ir en búsqueda de sus compañeros, sin imaginar que los dos jóvenes estaban en peligro, ya que al parecer habían sido atacados por esta perturbadora criatura de color azul, así que los tres buscan la manera de huir de aquel lugar. Luego de esta terrible experiencia que les tocó vivir decidieron subir el vídeo a sus redes, narrando lo horrible que fue para ellos vivir esta perturbadora situación, así que las respuestas de los cibernautas no se hicieron esperar, y muchos de ellos aseguraban que se trataba de Sonic el feo, por el aspecto de su trompa. Además aseguraban que luego de ser rechazado por todos los fanáticos de la franquicia de Sonic, decidió esconderse en ese lugar abandonado, pero dime, ¿tú qué crees? Número 4 Ahora tenemos a tres grandes y buenos amigos, de espíritu muy aventurero, que aprovechando las vacaciones de fin de año, decidieron adentrarse en las frías montañas de su ciudad y acampar en medio de la naturaleza. Los jóvenes estaban muy emocionados de poder empezar esta nueva aventura juntos, ya que habían pasado mucho tiempo planificándola. Pero jamás imaginaron que su pacífico y tranquilo viaje iba a ser interrumpido por la presencia de una extraña criatura que empezó a perseguirlos por todo el lugar, al parecer no quería que ellos estuvieran ahí, así que empezaron a correr muy desesperados y esconderse, pues temían que esta terrorífica criatura les hiciera daño. Y apenas llegaron a la ciudad mostraron la grabación a sus amigos, quienes afirmaban que la criatura que los espantó no sería nada más que Sonic el Feo. En internet abundan un sinfín de teorías acerca de la reciente aparición del Sonic Feo, y una de las más fuertes es que luego de ser rechazado por todo el mundo, este personaje decidió esconderse y vivir alejado de la civilización, y que cada cierto tiempo sale de su escondite e intenta cobrar venganza. Bueno, esta es tan solo una teoría de las muchas que existen, déjame saber qué es lo que tú piensas aquí abajo en los comentarios. Número 3 Una pareja de esposos, Los esposos se encontraban celebrando su décimo aniversario de casados y no tuvieron mejor idea que salir de viaje por un par de semanas hacia una isla paradisiaca. Los esposos se fueron muy seguros dejando su casa sola, ya que contaban con cámaras de vigilancia por toda su residencia, además que uno de sus mejores amigos se encargaba de regar las plantas por lo menos una vez a la semana. Pero al revisar la grabación de las cámaras de seguridad, el matrimonio tuvo que interrumpir sus vacaciones, pues las imágenes que vieron nos dejó muy perturbados. Pues como podemos ver en la grabación, aparece una extraña criatura de color azul que estaba haciendo de las suyas, pero lo más aterrador de esto es que el amigo nunca lo vio, a pesar de que este ente paranormal en algunas ocasiones apareció frente a él. Sin embargo, eso no fue lo más extraño y perturbador, pues cuando los esposos llegaron a su casa, encontraron todas las cosas en su lugar. Número 2 Tres hermanos amantes de los videojuegos estaban muy emocionados esperando la llegada de su nueva consola de Play 5, ya que con mucho esfuerzo reunieron el dinero para comprarlo, y cuando por fin llegó el gran día, se llevaron una triste sorpresa, ya que en lugar de que les llegara su nueva consola Play 5, recibieron una consola antigua. Los jóvenes no entendían qué es lo que estaba pasando, y a pesar de sentirse muy decepcionados de su compra, de todas maneras quisieron probarlo, pero sin lugar. A duda, eso fue una mala idea, porque ellos jamás imaginaron lo que les esperaba. Apenas empezó el videojuego, apareció en la pantalla una imagen espeluznante y terrorífica, que les dejó los pelos de punta, y como todos unos machos pechos peludos, salieron corriendo en busca de ayuda. Pues la imagen era muy parecida a la del adorable Sonic, con la diferencia que esta vez tenía un aspecto horripilante, así que ellos estaban muy seguros, que esta extraña criatura que los atacó, era nada más y nada menos que el Sonic feo. Número uno, por último, tenemos a un grupo de jóvenes estudiantes de la carrera de arquitectura del país de Brasil, que se habían reunido para poder culminar una presentación. Todo era diversión y risas entre los jóvenes, cuando de la nada, comenzaron a sentirse vigilados por alguna extraña presencia, y al pensar que se trataba de algún ladrón. Apagaron todas las luces del lugar, y así poder sorprenderlo con las manos en la masa. Pero los sorprendidos fueron ellos, pues en medio de la oscuridad captaron una extraña criatura con aspecto muy perturbador. Los jóvenes al verlo estaban seguros que se trataba del mismísimo Sonic, pero no estaban 100% seguros, ya que este Sonic lucía algo desalineado y tenía una apariencia muy siniestra. Al colgar este video a las redes, las opiniones no se hicieron esperar, y la mayoría de comentarios referían que esta criatura de color azul era nada más y nada menos que el rechazado Sonic Feo, que regresó en busca de venganza. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like. Si no el Sonic Feo, te aparecerá esta noche y no te dejará dormir. Si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la Granja de Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!